En el día de ayer lo que se terminó sancionando es el proyecto en definitiva con las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República. No vi toda la entrevista de Stephanie, pero me imagino que habrá explicado esos pormenores. Estamos de acuerdo en que las observaciones del Tribunal de Cuentas eran de recibo, pero en nuestro caso particularmente eran de recibo porque vinieron a confirmar lo que nosotros desde el Frente Amplio planteamos en el marco de la discusión presupuestaria. Era un presupuesto de prolijo que desde el punto de vista formal no estaba bien presentado y en cuestiones de fondo se advirtieron dos gruesas inconstitucionalidades. Por un lado el tema de la tasa de control de higiene ambiental, que el Tribunal de Cuentas dijo esto es absolutamente inconstitucional y por otro lado el fideicomiso de obras demagógico y que era un saludo a la bandera que había propuesto el sector del diputado Rodrigo Blas, Unión y Campo. Desde la bancada del Frente Amplio aceptamos y votamos en conjunto con todos los miembros de la Junta Departamental la aceptación de las observaciones del Tribunal de Cuentas, porque justamente vienen a corregir esos gruesos errores que tenía el proyecto de presupuesto, pero no aprobamos lo que fueron las redacciones alternativas a esos dos artículos que constituyen una flagrante violación a la Constitución de la República y que nos preocupa mucho porque es retroceder de forma importante en el tema de la tasa de control de higiene ambiental que pagan todos los comercios del Departamento de Maldonado. La votación en general y en particular es una cuestión práctica, metodológica, de consideración de los temas en la Junta Departamental. Entonces, en general el proyecto de forma global no puede ser acompañado justamente por los grandes errores que tenía, por no contemplar las necesidades del pueblo de Maldonado, por crear nuevos tributos, por aumentar las contribuciones inmobiliarias. Entonces, por esa razón en general este proyecto no fue acompañado, pero sí hubieron artículos concretos de interpretación, de facilidades tributarias, propuestas del Frente Amplio, como la exoneración a las cooperativas de vivienda en materia de tasas de edificación y contribución inmobiliaria, que sí fueron apoyadas desde el Frente Amplio. Claramente se carecen de todos los elementos para poder defender la inconstitucionalidad de este artículo.